Volviendo a la Biblia Génesis capítulo 48 versículos 1 al 22 Dice ahí la escritura Génesis capítulo 48 versículos 1 al 22 Sucedió después de estas cosas que dijeron a José He aquí tu padre está enfermo Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín Y se le hizo saber a Jacob diciendo He aquí tu hijo José viene a ti Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama Y dijo a José El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán Y me bendijo Y me dijo He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré Y te pondré por estirpe de naciones Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés Que te nacieron en la tierra de Egipto Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto Míos son Como Rubén y Simeón serán míos Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades Porque cuando yo venía de Padam Aram Se me murió Raquel en la tierra de Canaán En el camino Como media legua de tierra viniendo a Éfrata Y la sepulté ahí en el camino de Éfrata que es Belén Y vio a Israel los hijos de José Y dijo ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre Son mis hijos Que Dios me ha dado aquí Y él dijo Acércalos ahora a mí Y los bendeciré Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez Que no podía ver Les hizo pues acercarse a él Y él les besó Y les abrazó Y dijo Israel a José No pensaba yo ver tu rostro Ya que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia Entonces José los sacó de entre sus rodillas Y se inclinó a tierra Y los tomó José a ambos Efraín a su derecha A la izquierda de Israel Y Manasés a su izquierda A la derecha de Israel Y los acercó a él Entonces Israel extendió su mano derecha Y la puso sobre la cabeza de Efraín Que era el menor Y su mano izquierda Sobre la cabeza de Manasés Colocando así sus manos Adrede Aunque Manasés era el primogénito Y bendijo José diciendo Esto disgusto Y hació la mano de su padre Para cambiarla de la cabeza de Efraín A la cabeza de Manasés Y dijo José a su padre No así padre mío Porque este es el primogénito Pon tu mano derecha Sobre su cabeza Más su padre no quiso Y dijo Lo sé hijo mío Lo sé También él vendrá a ser un pueblo Y será también engrandecido Pero su hermano menor Será más grande que él Y su descendencia Formará multitud de naciones Y los bendijo aquel día Diciendo En ti bendecirá Israel Diciendo Hágate Dios Como Efraín Y como a Manasés Y puso Efraín Antes de Manasés Y dijo Israel a José He aquí yo muero Pero Dios estará con vosotros Y os hará volver A la tierra de vuestros padres Y yo te he dado a ti Una parte más Que a tus hermanos La cual tomé Y yo de mano del amorreo Con mi espada Y con mi arco El tema Que íbamos a estar considerando Se titula Lecciones de una vida El libro de Génesis Es un libro de vida Pero también Es un libro De muerte De alguna manera El libro de Génesis Es un comentario Que nos presenta Diversas situaciones En la vida Y si vemos Cada una de ellas Bien podemos decir Que fácilmente Podremos ver Un cementerio Alrededor de las páginas De la Biblia Nos dice Cómo empezó La muerte Desde el cuerpo Mutilado de Abel Allá En el Génesis Al principio Hasta La ininterrumpida Letanía De la muerte En el capítulo 5 Hasta la destrucción Del mundo En el capítulo 6 El libro de Génesis Es un libro De muerte Cada uno De los héroes Presentados en el libro Abraham Isaac Jacob Y José También murieron En sus páginas Es un libro De muerte Es un libro Que no solo vamos A encontrar cosas buenas Sino también Cosas tristes Los capítulos 48 y 49 Narran la muerte Del patriarca Jacob Vivió 147 años En esta tierra Pero finalmente Llegó el día De su muerte Desde luego Mis hermanos Es verdad Que a muchos De nosotros No nos gusta Hablar de la muerte Es un tema Que hacemos Todo lo posible Por evitar Nos desagrada Abordar el tema No es un tema Popular Aun así La muerte Nos acecha Cada día A cada uno De nosotros Y un día Dejaremos Este mundo Como dice Hebreos Capítulo 9 En el versículo 27 Que está establecido Para los hombres Que mueran Y por más Que evitemos Pensar en eso Tarde o temprano Esas palabras divinas Se cumplirán Sobre nuestras vidas Lo que aprendemos Al ver a Jacob Terminar su vida Puede ayudarnos A medida Que se acerca El día De nuestra propia muerte Lo que aprendemos Aquí Puede ayudarnos A vivir la vida Sabiendo Que la muerte Está cerca Quiero meditar Sobre las reflexiones De una vida Quiero que piensen En eso Mientras Jacob Reflexiona Sobre el pasado Sobre la providencia De Dios Sobre el presente Y sobre las promesas Divinas Notemos estas cuatro áreas Que estuvieron En la muerte Del patriarca Precisamente Unos momentos Antes De su partida Definitiva En primer lugar Consideremos La reflexión Que hizo Jacob Sobre el pasado Cuando Jacob Se acercaba A su cita Con la muerte El pasado Estaba En su mente Recordó Tres cosas Muy importantes Que se destacan En el pasaje Que vamos a estar Considerando En los versículos Tres al cuatro Y unos versículos Más adelante ¿Qué cosas recordó Del pasado? Bueno Según los versículos Tres y cuatro Se acordó De un lugar Dice ahí La escritura En Génesis Donde estamos En el capítulo Cuarenta y ocho Versículos Tres y cuatro Para ver Cómo Jacob Se acordó De un lugar Y dijo A José El Dios Omnipotente Me apareció en luz En la tierra De Canaán Y me bendijo Y me dijo He aquí yo te haré crecer Y te multiplicaré Y te pondré Por estirpe de naciones Y daré esta tierra A tu descendencia Después de ti Por heredad perpetua Jacob se acordó De un lugar Jacob recordó Una noche En que se encontró Con Dios Y recordó Cómo se encontró En un lugar Llamado Betel Génesis capítulo Veintiocho Jacob recordó Lo que pasó Esa noche Se acordó Del pacto Que el Señor Hizo con él Recordó Las promesas Que Dios Le dio Incluso Se acordó Cuando estaba Muriendo Y así Jacob Recordó El lugar Y el momento En que se encontró Con Dios La pregunta Para nosotros Es sencilla Tenemos un lugar Que recordar Tenemos un lugar En nuestro pasado Donde conocimos A Dios Puede ir ahí En su mente Y recordar Ese lugar Ahora mismo Lo recuerda Si no existe Entonces Necesita un lugar Necesita un lugar Ese lugar Será cada vez Más importante Para usted Sobre todo A medida Que se acerca Al momento De su muerte Hermanos Necesita Encontrarse Con Dios Pronto Por tanto Si no tiene Un lugar Hay que buscar A Dios Hoy mismo Deje que Este lugar Esta fecha Esta hora Sea el lugar Que recuerde Como el momento En que conoció A Dios Y recibió Su misericordia A través De Jesucristo Jacob Jacob Se acordó De un lugar Porque ahí En ese lugar Se encontró Con Dios E hizo un pacto Con él Si usted no recuerda Ninguno Usted necesita Ese lugar Necesita ese momento De encontrarse Con Dios Porque precisamente Ese lugar Y ese momento En el pasado Nos prepara Precisamente Para Encontrarnos Con Dios En el futuro Sobre todo En el momento De nuestra muerte Que más Recordó Jacob Versículo 7 Dice ahí La escritura Génesis 48 7 Porque cuando Yo venía De Padam Aram Se me murió Raquel En la tierra De Canaán En el camino Como Media legua De tierra Viniendo a Éfrata Y la sepultó Ahí en el camino De Éfrata Que es Belén Jacob Jacob se acordó Hermanos De su cónyuge Jacob recordó El amor más grande Y el desamor más grande De su vida Pensó en su amada esposa Raquel Recordó Cómo se sintió Cuando la vio Recordó Su amor Recordó Cómo tuvo que trabajar 14 años Solo para tenerla Como esposa Recordó Todos los años Felices Que compartieron juntos También recordó Cómo murió Recordó El amor Y recordó La pérdida Jacob Vio a su Raquel Como el punto Culminante De su existencia Terrenal Lleva muerta Ahora Dos décadas Pero Jacob Nunca la ha olvidado Todavía se sigue Acordando de ella Al mirar A los dos hijos De José Manasés Y Efraín Que estaban frente a él Recordó A su Raquel Y recordó Su legado Así que nosotros También haremos Bien en mirar Hacia el pasado Hay que tomarnos Un tiempo Para pensar En todas las personas Importantes Que Dios colocó En nuestra vida Piense en cómo Lo moldearon En la persona Que es hoy Recuérdelas Y tómese un momento Para agradecer a Dios Por su herencia Y por la gente Que él tan amablemente Puso En su vida Tiene algo especial En su pasado Tiene algo En su vida Ahora mismo Tómese el tiempo Para decirles Lo que significan Para usted Tómese el tiempo Para alabar Al Señor Por darle Esas personas Especiales Tiene alguna relación Con alguien La tuvo En el pasado Bueno Si influenciaron Para bien Entonces Tómese un tiempo Para hablar Al Señor Por esas personas Versículo 16 ¿De qué más Se acordó? Jacob Dice el versículo 16 El ángel Que me liberta De todo mal Bendiga A estos jóvenes Y se ha perpetuado En ellos Mi nombre Y el nombre De mis padres Abraham e Isaac Y multiplíquense En gran manera En medio De la tierra Jacob se acordó De un espíritu Cuando Jacob Bendice a los hijos De Jacob Perdón A los hijos De José Recuerda Un espíritu Ahí lo dice El ángel Que me liberta De todo mal Se acordó De un espíritu Él recuerda Un encuentro divino Con Dios Que cambió Su vida Para siempre Lo cual Lo ocurrió Allá en Génesis Capítulo 32 Jacob Luchó Con el Señor Una noche Y cuando salió El sol En el nuevo día Caminó Diferente Por el resto De su vida Ya no Caminó Igual Recuerda El día En que Jacob Se convirtió En Israel Jacob Recuerda La obra Asombrosa Y transformadora De Dios Sobre su vida Tiene usted Tiene usted Un lugar En su pasado Donde entregó Todo a Dios Tiene un lugar Donde lo dejó Todo y comenzó A caminar Con el Señor Sin reservas Sé donde fui Salvo yo Por ejemplo También sé Donde entregué Algunas cosas Al Señor De hecho He tenido Muchos lugares A lo largo Del camino Donde tomé Partes De mí Para entregarlas Al Señor Completamente Puedo recordar Un momento En que Mi caminar Mi hablar Y mis Caminos Cambiaron Para siempre Tiene usted Un lugar así Alguna vez Ha tenido Un encuentro Con el Señor Hay algún lugar Donde entendió Mejor su voluntad Y le cambió Para siempre Si no lo tiene Entonces haga Que ese lugar Exista Lo más pronto Posible Bueno Jacob Recordó Su pasado Reflexionó En su pasado En segundo lugar Jacob Reflexionó Sobre La providencia De Dios Mientras Jacob Estaba muriendo Miró Hacia atrás A los años De su vida Y recordó Los momentos En que Dios Lo bendijo En el camino Veamos Que recordaba Estoy seguro Que mucho De eso Va a encajar Con nuestra propia Experiencia De vida Como cristianos Según Los versículos 3 11 Y 12 Jacob Recordó La providencia De Dios Dice el versículo 3 De Génesis Capítulo 48 Y dijo José El Dios Omnipotente Me apareció En luz En la tierra De Canaán Y me Bendijo Versículo 11 Y dijo Israel a José No pensaba yo Ver tu rostro Y aquí Dios Me ha hecho ver También A tu Descendencia Versículo 21 Y dijo Israel a José Y aquí yo muero Pero Dios Estará con vosotros Y os hará Volver a la tierra De vuestros Padres Jacob Está recordando La providencia De Dios Jacob Recordó Las veces Que Dios Actó En su vida Para cumplir Su voluntad Y guiar a Jacob Por el camino Correcto Doy gracias A Dios Por su obra Providencial En el amor De su pueblo Mire hacia atrás En sus días Y recuerde De la maravillosa Providencia De Dios Sobre usted Cuantas bendiciones Ha recibido Cuantos momentos Especiales Cuantos lugares Y oportunidades Cuantos momentos Difíciles Llenos de gran Sabiduría Y fortaleza Jacob Se acordó De las Dádivas De la providencia De Dios En el versículo 15 También Se hace evidente Esto donde dice Y bendijo A José Diciendo El Dios En cuya presencia Anduvieron mis padres Abraham e Isaac El Dios Que me mantiene Desde que yo soy Hasta este día Jacob Habló del Dios Que me alimentó Durante toda mi vida Hasta el día de hoy Él me mantiene Hasta hoy Todos los días De mi vida Él estuvo conmigo Jacob Recuerda el pasado Y al hacerlo Recuerda las provisiones Del Señor Recuerda al Dios Que siempre Lo ayudó Ese es el Dios Mis hermanos Que servimos nosotros Y su servidor Con la experiencia Que ha tenido Le puedo decir Que en mi vida Ha habido algunos momentos Difíciles en el camino Complicadísimos Pero nunca Ha habido un momento En que el Señor Me haya fallado Él ha cumplido Con todas Sus promesas Si fuésemos Honestos al respecto Tendríamos que recordar Que Dios Ha saciado En realidad Todas nuestras Necesidades Él nos ha bendecido Mucho más De lo que merecíamos Reitero Dios Ha sido bueno Con su pueblo Ha sido bueno Con nosotros Jacob Se acordó También Del poder De Dios Dice el versículo Dos Y se le hizo Saber a Jacob Diciendo Es aquí Tu hijo José Viene a ti Entonces Se esforzó Israel Y se sentó Sobre su cama Jacob Se acordó Del poder De Dios Puede ver usted La transición En el versículo Dos A lo mejor Cuando lo leen Dicen Bueno Porque tiene que ver Esto con el poder De Dios Bueno Si usted lo lee Con cuidado Fíjese en la transición Que hay ahí A ver si lo nota Junto conmigo Le voy a indicar Donde está exactamente Y se le hizo Saber a quien A Jacob Hay que subrayar El nombre Jacob Y luego Fíjese Y se le hizo Saber a Jacob Diciendo He aquí Tu hijo José Viene a ti Entonces Se esforzó ¿Quién? Israel ¿Ya lo notó? Jacob Israel Al principio Se le llama Jacob Y ya casi Al final Se le llama Israel Recuerde Que Jacob Tiene un significado Negativo Jacob Tiene un significado Oscuro Que representa La vieja vida De este hombre Jacob Significa Suplantador Siempre Se recuerdan Las cosas malas Con ese nombre Mientras que Israel Evoca La nueva vida Y presenta Jacob Como un príncipe De Dios Ahí hay una transición Entonces Mientras agoniza Jacob Se toma un tiempo Para recordar Al Dios Que cambió Su vida Que la transformó Él recuerda El asombroso Poder De Dios Obrando en él Y a través De él Cambiándolo De lo que era A lo que el Señor Quería Que fuese De Jacob A Israel Y esa ha sido Nuestra experiencia También Debemos alabar Al Señor Porque También Cambió la historia El rumbo De nuestras vidas Él nos salvó Y nos hizo Nuevas criaturas Para su honra Y su gloria Como dice Segunda Los Corintios Capítulo 5 En el versículo 17 De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Y ahí El poder De Dios Sobre Nuestras vidas ¿En qué más Reflexionó Jacob? En tercer lugar Jacob Reflexionó En el presente En su presente Cuando Jacob Está muriendo Sabía Que todas Sus bendiciones No estaban En el pasado El Señor Había colocado Algunas cosas Directamente De él Que le recordaban Las bendiciones De Dios Pero en su presente ¿Cuáles son? De los versículos 8 al 11 Hermanos Tenemos La evidencia De la gracia De Dios En el presente De Jacob Versículos 8 al 11 Dice Y vio Israel Los hijos De José Y dijo ¿Quiénes son estos? Y respondió José A su padre Son mis hijos Que Dios Me ha dado aquí Y él dijo Acércalos ahora A mí Y los bendeciré Y los ojos De Israel Estaban tan agravados Por la vejez Que no podía ver Les hizo pues Acercarse a él Y él los besó Y les abrazó Y dijo Israel A José No pensaba Yo ver tu rostro No pensaba Yo ver tu rostro Y aquí Dios Me ha hecho ver También A tu descendencia Jacob abraza A los hijos De José Y así recuerda Que hubo un tiempo En que estuvo Totalmente Convencido De que José Estaba muerto No habría descendencia De parte de José Pero ahora Por la gracia de Dios Jacob no solo Ve a José nuevamente Sino que también Ve a sus hijos Ve a su descendencia Que es esto hermanos Esto es la gracia De Dios En acción ¿Puede usted ver La evidencia De la gracia A su alrededor En su presente Ahora mismo Yo puedo hacerlo Puedo ver su gracia En mi familia En mí En mi persona Puedo ver su gracia En el ministerio Puedo ver su gracia En las iglesias Estoy viendo cosas Haciendo cosas Y experimentando cosas Que nunca Podría haber imaginado Cuando él Me salvó Y me rescató De las tinieblas Estoy rodeado De la evidencia De la gracia De Dios Luego en los versículos Cinco al seis Vemos la expansión De la gracia De Dios Jacob adopta A los dos hijos De José Y les da una herencia Entre los hermanos De José En efecto Le está dando A José El doble La doble porción Que se le da Al primogénito Cuando la herencia De la nación De Israel Fue dada No había Tribu de José Sino las tribus De Manasés Y de Efraín La gracia Que estuvo activa En la vida De Jacob Fluyó de él A las generaciones Sucesivas Fíjense nada más En otras palabras Debido a la gracia De Dios Que estaba sobre él Pudo transmitir Una herencia Un legado A quienes le siguieron A quienes vinieron Después de él Eso es lo que Deberíamos estar Haciendo nosotros Hoy en día Así como Jacob Entregó sus bendiciones A sus nietos Debemos esforzarnos Por transmitir Todos los dones De la gracia De Dios Aquellos que vienen Detrás de nosotros Si alguien viene Detrás de mí En la fe Tengo un legado En la predicación Por ejemplo En la adoración Y en la obediencia A Dios Para entregarle Y para que él Lo mantenga Para que él siga Según los versículos 12 al 20 También ahí Se hace evidente La administración De la gracia En estos versículos 12 al 20 Jacob bendice A los hijos De José Pero Jacob Da la bendición Del primogénito A Efraín En lugar de Amanasés Es decir Él está Administrando La gracia José Intenta intervenir ¿Verdad? Sospechando Que Jacob Simplemente No se daba cuenta De lo que estaba haciendo A lo mejor Porque no ve bien O porque ya está Ancianito Pues se está equivocando De personas Según el versículo 18 Pero Jacob Estaba cumpliendo La voluntad del Señor Y sabía exactamente Lo que estaba haciendo Versículos 14 Y 19 No se estaba equivocando No es que estaba ciego Sino que Adrede Dice la Biblia A propósito Con toda intención Bendijo Al menor En los años En los años Del reino Efraín Se convirtió En la tribu Más poderosa Y popular De Israel Con Manasés En segundo lugar Dios dio La bendición A quien Él Eligió Así es El camino De la gracia Hermanos Dios bendice A quien Él quiere Dios usa A quien Él quiere Dios escoge A uno Sobre otro Sin explicación Alguna Es verdad Que muchos Pudieran pensar Que yo no merecía La salvación Por ejemplo Es verdad Que algunos Podrían pensar Que no merezco Ejercer el ministerio No merezco Ser un evangelista No merezco Estar al servicio De Dios De esta manera Y tal vez Pudiéramos pensar Que es otro Quien lo merece No obstante La elección No es nuestra Sino de Dios Cuando vemos Que otra persona Mis hermanos Es más bendecida Que nosotros mismos Hay la tendencia Humana A ponernos Celosos Eso no es correcto Lo que debemos Hacer es Alabar a Dios Por el simple Hecho De que Incluso Nos bendice También A nosotros Eso es lo importante Que en Dios Nadie se queda Sin ser bendecido Recuerden No lo merecemos Hermanos No merecemos Nada Si tenemos Una bendición Que la consideramos Muy pequeña En comparación De otra Debe recordar Que no merecemos Nada Cualquier bendición De Dios En nuestras vidas Es por pura gracia Cada vez Que el Señor Nos usa Es por pura gracia Miro a mi alrededor Hoy y agradezco A Dios Por su gracia Así que No tengo Razón alguna Para ponerme Celoso O molesto Por todas Y cada una De las bendiciones Que otros reciben Y que considero Son mejores A las que yo tengo Recuerde Cualquier cosa Que tenemos Es por pura gracia Y si aquel hermano Tiene también Grandes bendiciones También es Por pura gracia Y punto No es que Él sea mejor Que yo O yo Peor que él O mejor que él No, no, no Es por pura Gracia Luego José Reflexiona Hermanos En las promesas Jacob Concluye Sus reflexiones Sobre su vida Recordando Y reafirmando Las promesas De Dios En su vida Y sobre su Descendencia Estas promesas También nos Pertenecen A nosotros Hoy en día Según el versículo 21 Jacob Reflexiona Sobre la herencia Sobre su herencia Dice el versículo 21 Y dijo Israel A José He aquí yo muero Pero Dios estará Con vosotros Y os hará volver A la tierra De vuestros padres Dios tenía un plan Para Israel Los condujo Al interior Y un día Los conducirá De regreso A la tierra De Canaán Tenían una Herencia Ven Ahí está Van a ser llevados A Canaán Ahí es donde Van a morar Tenían una Herencia Dios había Hecho ciertas Promesas A sus padres En el pasado Y las cumpliría Con su pueblo Mis hermanos Nosotros también Tenemos una herencia Nuestros hermanos Que nos precedieron En la fe Creyeron en Dios Lo amaban Y vivían Para él Lo predicaban Lo alababan Lo adoraban Nos dejaron Un legado De adoración De santidad De religión Pura Por tanto Haríamos bien En honrar Nuestra herencia No estoy buscando Un lugar Para cambiar De camino No estoy buscando Un nuevo camino Estoy seguro De que el Dios Que envió Avivamiento En los días De nuestros Antepasados En la fe Lo puede hacer De nuevo Hoy en nuestro tiempo Estoy seguro Que el Dios Que bendijo A la iglesia En el pasado Continuará Bendiciendo A la iglesia En nuestros días Estoy seguro Que Dios Continuará honrando Su palabra Y cumpliendo Sus promesas Sobre nosotros Tenemos herencia Versículo 21 Dice Y dijo Israel a José Y aquí yo muero Pero fíjense en esto Dios estará Con vosotros Esa frase Dios estará Con vosotros José está Reflexionando Sobre El ayudante Del pueblo El ayudante Que tienen Que tienen Los hombres De Dios Jacob Muere Al recordarle A José Que Dios Nunca Abandonará A su pueblo Caminará Con ellos Y estará Con ellos Hasta que dejemos Este mundo Para ir a la gloria Y nosotros Y nosotros Hoy en día Tenemos la misma Promesa En hebreos Capítulo 13 En el versículo 5 Su promesa Dice Por ejemplo Sean Sean vuestras Costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que Tenéis ahora Porque Él dijo Ahí va la promesa No te Desampararé Ni te dejaré En Mateo Capítulo 28 En el versículo 20 Dice Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Piénselo Dios está con usted Todo el tiempo Velando Por todo Lo que hace Nunca Te dejaré Nunca Te desampararé Él está ahí Para protegerlo Para sostenerlo Para animarlo Para bendecirlo Para usarlo Él es Nuestro Ayudante Así como lo fue Del pueblo De Israel En el versículo 21 Encontramos Una esperanza Y dijo Israel a José Aquí yo muero Pero Dios Estará con vosotros Y luego Fíjese lo que dice Y os hará Volver a la tierra De vuestros padres Os hará Volver Ahí tenemos Una esperanza Un día Dios visitará Su pueblo Y lo liberará De la esclavitud En Egipto Y los llevará A casa Otra vez En Canaán Esa fue Una bendita Esperanza Y eso fue Lo que Dios Finalmente hizo Por ellos Ya estaremos En el futuro Meditando En esa porción De la escritura Cuando Dios Saca a su pueblo De Egipto Cumpliendo así Esta esperanza Que ellos tenían En este tiempo Mis hermanos Nosotros también Tenemos esa promesa Nuestro Señor Regresará por su pueblo Como dijo Pablo Porque el Señor Mismo con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Por tanto Alentados los unos A los otros Con estas palabras Primera Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 16 Al 18 Esa es La esperanza Nuestra Él dijo En Juan Capítulo 14 En los versículos 1 al 3 No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Cree también en mí En la casa De mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fuera Y os prepara El lugar Vendré otra vez Y os tomaría A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Esa es nuestra esperanza Somos un pueblo Con esperanza Gozamos de la paciencia Del Señor Para que sean más Los que gocen De esa promesa Algunos podrán decir Se olvidó el Señor De sus promesas No Él es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Como dijo Pedro En su segunda carta En el capítulo 3 En el versículo 9 Alabo a Dios Porque puedo recordar Algunas grandes cosas Que el Señor Ha hecho en mi vida Lo alabo Porque puedo mirar A mi alrededor hoy Y ver su mano En acción Bendigo su nombre Porque tengo Algunas promesas Para mi futuro Tengo esperanza Como Jacob Puedo ir a la muerte Sabiendo que he sido Bendecido Por mi Señor Pero que pasa Con usted Hermano Que me escucha ¿Es usted salvo? ¿Puede ver la obra Providencial de Dios En su vida? ¿Está rodeado De sus bendiciones Hoy? ¿Está cumpliendo Dios Sus promesas Sobre usted? Si estas cosas Son ciertas Para usted Y su vida Es una persona Bendecida Necesitan ver Más las bendiciones A veces Vemos conflictos O necesidades Y pensamos Que son desgracias Y si Son cosas difíciles Pero en realidad Son oportunidades Para ejercer la fe Y para crecer Para madurar En Cristo Son bendiciones A fin de cuentas Si usted no Encuentra estas cosas Entonces necesita Venir a Cristo Hoy Y ser salvo Si él le ha hablado Pues venga hoy A encontrarse con él Mis hermanos Espero que esta meditación Que hemos considerado Sobre la Vida de Jacob Haya sido De Edificación Para su vida